Hace tiempo que vengo Hace tiempo que vengo sufriendo por ti Cielito lindo Y vengo a demostrarte con loca pasión Mi amor sin bestia Y si tú no me quieres Te juro mi vida Me tiro en el suelo Y me pongo a llorar Si tú no me quieres Me voy a morir Cielito lindo Me voy a morir Si tú no me quieres Me voy a morir Cielito lindo Me voy a morir Si tú no me quieres Me voy a morir Quiereme Cielito lindo Quiereme 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 Cielito lindo Quiereme 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 Cielito lindo Quiereme Quiereme Cielito lindo, quédeme, quédeme Adiós, madre de mi vida Centro de mi corazón Adiós, madre de mi vida Centro de mi corazón Porque motivo, razón De un hijo amable, no olvidar Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme Guajira de mi bahía No me podrás olvidar Porque no vas a encontrar Cariñito como el mío No vas allá en otro río Con agua más transparente No vas a ver una fuente Con agua más cristalina No encontrarás una colina Ni el sol como el sol de oriente Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme Se soltaron los hijos Con agua más cristalina Con agua más cristalina De sabor Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme Oriente, si yo pudiera cantarte como deseo La tierra donde maceo alcanzó la luz primera Hoy te canto esta quimera como una simple comedia Llegué a ti mi enciclopedia, no ser la patria completa Y la guerrero y poeta como maceo y heredia Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme